¿Cómo le va, Edgar? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo le va, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes y para la audiencia. Bien, 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 bien. Franco, si, si, me parece que tendría que estar un poquito más preocupado. Se lo ve exultante, se lo ve muy tranquilo. Recordemos que la propia presidente del Consejo Municipal de Pinedo rompió relaciones con él, llegaron juntos, si bien pertenecen a dos espacios distintos del justicialismo pinedense, llegaron juntos y en diálogo con nosotros la titular del Consejo Deliberante de esa localidad del sudoeste, dijo que va por su lado y que va a intentar ser intendente o al menos precandidato o candidata a intendente por Pinedo. Así que no le va a ser fácil, por el lado del radicalismo, hemos tenido también aquí a uno de los posibles candidatos, uno de los actuales concejales en este momento en esa localidad. Así que se va a poner lindo, como en casi toda la provincia del Chaco. Pero bueno, hablemos de... ¿Qué va a pasar con el radicalismo, perdón, Medgar? ¿Qué va a pasar con el radicalismo? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Bueno, se conocieron este fin de semana, se conoció este fin de semana una encuesta de un consultor de aquí de la provincia del Chaco donde se lo ve bien posicionado primero en la intención de votos al gobernador Capitanich, pero no tan lejos a Juan Carlos Polini y un poquito menos, un puntito, apenas menos, según esta encuesta, a Leandro Esdero y con un nada envidiable 14% de intención de votos a Juan Carlos Basilev Ivanov. ¿Qué va a pasar con Basilev? ¿Qué va a pasar con los Basilev? Bueno, lo hablaremos en un rato a eso. Pero primero quería comentarles que Polini tomó la determinación de cortar relaciones con quien fue su asesor político y también su asesor en el tema de publicidad, un reconocido referente de las encuestas, muy cercano desde siempre, desde la época de Rosas de los 90 a la Unión Cívica Radical en lo que hace a estos trabajos de consultoría. Parece ser que no pegó para nada bien la campaña de la cara de Polini con un cuerpo de abejita y la frase Polinizate. Se llegó a un acuerdo, mejor dicho, se trató entre la mesa chica del ex intendente, ex porque hoy el Consejo de Pinedo le aceptó la renuncia definitivamente, con lo cual Dalmazo tiene allanado el camino como titular de esa municipalidad y también con la intención de ser candidato a intendente por la suya, con este mandato completo que tiene la intención de realizar. La cuestión es que se rompió la relación con el asesor político, cambio de asesor político, según nos decía uno de los integrantes de su núcleo duro, tiene que ver con una cuestión de costos-beneficios y que la campaña Polinizate no había pegado para nada bien. Lo que se pensaba que podía ser un tema tierno, gracioso, que le llegara fácilmente a la gente, nunca llegó. No Polinizó, en este caso no Polinizó en lo absoluto la campaña. Bueno, por otro lado, vos hablabas qué pasa con el radicalismo. En Presidencia de Roque Sáenz Peña, hace algunos días atrás, en un coqueto quincho de la calle 51, que es una de las salidas de la ciudad hacia la ruta 95, se reunió la mesa chica, que en realidad no fue tan chica, había aproximadamente una veintena de personas. Lo llamativo es que no estaba Bruno, su padre y su entorno, sino que también estaba Karim Peche y varios referentes del sector de convergencia, incluso concejales en actividad, excepto dos concejales. Uno de los que no estuvo invitado, según nos dijeron, fue el concejal del PRO, Ernesto Blasco, y la otra que no participó también de esta juntada, fue la actual concejal radical Raquel Sosik, una mujer relacionada con el sector, muy unida desde el arranque mismo del chipolinismo allá por 2007, el chipolinismo puro, luego de los dos periodos como presidente del Consejo de Gerardo Chipolini, acompañando a Karim Peche. A partir del 2007, con la llegada de Chipolini Padre a la Intendencia de la Ciudad Termal, bueno, se da lo que podríamos llamar el chipolinismo puro o de paladar negro. Bueno, esta mujer ha fijado domicilio en Napenay, que viene teniendo varios cargos desde hace mucho tiempo, tanto en provincia, cuando Chela Satina de Borges fue funcionaria de educación, también cuando fue diputada provincial, era su asesora cercana, y también, reitero, desde 2007 en adelante, durante la gestión de Chipolini. No, estuvo invitada a esta cena, a esta juntada, y se está preparando para disputar un territorio bastante difícil, donde el radicalismo hace mucho tiempo no tiene una alegría, me estoy refiriendo a la cercana Napenay. Así que bueno, eso por un lado. Y allí, en esa misma la historia, ¿por qué lo de la historia sin fin, no? Karim, Chipo y Bruno. En algún momento de esa cena, que se realizó el día 6 de marzo, después ustedes recordarán, de la sesión histórica del Consejo Municipal de la Ciudad Termal, por el hecho de que se conmemoraban 100 años del inicio de actividades del Cuerpo Deliberativo de la Segunda Ciudad del Chaco. Bueno, después de eso, los que estaban invitados, se fueron a ese quincho, a esa juntada, y allí, en algún momento de la charla, que fue bastante cordial, obviamente que hubo algunas chicanitas, algunas pasadas facturas de unos para con otros, Bruno Cipollini, en un momento, le dice a Karim Peche, Karim, ¿vos querés ser candidato a intendente, como andás diciendo por algunos medios? Si vos sos el candidato a intendente, no vamos a ir a... Yo no voy a confrontar con vos, me bajo, y te dejo el camino libre. A lo cual, Peche, si bien estuvo haciendo algunos chistes el miércoles pasado en rompecabezas y demás, que en ningún momento él había dicho que se bajaba de la intención de ser candidato o precandidato a intendente, le dijo, no, no, está todo bien. Con lo cual, esto demuestra que la alianza, si bien con algunos, digamos, desencuentros entre ambos sectores, en presidencia de Roque Sáenz Peña sigue vigente, y todo indicaría que Bruno Cipollini iría por la reelección, por intentar la reelección, y si bien Peche también no lo afirmó, sino todo lo contrario, el miércoles pasado, se sigue hablando insistentemente que su esposa, Marilín Rodríguez, sería la candidata a presidente del consejo que acompañaría a Bruno. Eso por otro lado. Bueno, ¿qué pasó? Nos vamos a la otra vereda. Hubo mucho revuelo con esta supuesta o no supuesta reunión entre Vasilev Ivanov y Capitanich. Hoy el gobernador minimizó el tema, dijo que, qué bueno, que conversaciones tienen siempre, pero que no había nada concreto, y que él invitaba a todo aquel que quisiera asumarse al frente que encabeza, incluso se le preguntó en algún momento si se estaba pensando en sumarlo a Leandro Esdero, y dijo ni, no dijo ni sí ni no, pero dejó abierta una puertita, reitero, para todos aquellos que se quieran sumar. Por el lado de la familia Vasilev, hoy estuvimos consultándolo al propio precandidato a gobernador, o candidato a gobernador, porque no habría internas en su espacio, Juan Carlos Vasilev Ivanov dijo que sí, que hay conversaciones, que siempre hay conversaciones, que él conversa con todo el mundo, conversó en su momento con Gustavo, conversó con Rosas, conversó con otros radicales, y conversa habitualmente, no tanto como algunos creen, o no tampoco como otros piensan, con Jorge Milton Capitanich. Él dijo que de vice que se olviden que va a ir. Él no va a ir de candidato a vicegobernador, ni de Capitanich, ni de nadie. Claro, el domingo a la noche nos dijeron, en la casa que Vasilev tiene aquí en Resistencia, en la avenida Sarmiento, lo recibió al gobernador Capitanich, que fue acompañado por uno de sus secretarios, a lo cual el ex vicegobernador le dijo, no, 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 la charla es entre vos y yo, no terceras personas. Allí planteó palabras más, palabras menos, lo mismo. La cuestión es que, según algunas fuentes, el tema vendría por una fórmula compartida. Eso es lo que se comentó en la mañana de hoy, en un rato vamos a tener una comunicación para ver qué hay de cierto, o si desmienten esto. ¿Qué sería? Jorge Milton Capitanich, candidato a gobernador, sumándolo a Pepo, por algún lado, sumándolo a Gustavo, por otro lado, y su compañero de fórmula, según esta versión, y se lo vamos a preguntar a él mismo, sería Darío Vasilev Ivanov. Darío, buenas noches, gracias por atendernos, muy amable. Buenas noches, Edgar, a todo el equipo, a la audiencia, por supuesto, ¿cómo están ustedes? ¿Sabes? Hola. Sí, 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 estamos escuchando, tenía un pequeño problemita con el retorno, pero ¿son ciertas todas estas versiones de las reuniones, las llamadas telefónicas, el hecho de que usted iría compartiendo la fórmula o completando la fórmula con el actual gobernador? A ver, primera definición, nosotros hace ya varios años como Frente Integrador y en toda la vida política, recorremos la provincia y recibimos de los ciudadanos chaqueños el pedido de que exista madurez política en el sentido de que se dejen de lado mezquindades y se lleven adelante decisiones y acciones políticas tendientes a corregir coyunturas y situaciones que la padecen chaqueños y también los argentinos. En ese contexto, nosotros, en este proceso electoral y en lo que va de trabajo que venimos llevando adelante con el Frente Integrador, dialogamos y escuchamos a todos y a cada uno de los actores políticos, a todos. Oficialismo y oposición. En ese marco, nuestro líder y conductor, Juan Carlos Basilei Ganó, ha dialogado con sendos, referentes y líderes del arco opositor, como también tocó el momento de dialogar con sectores del oficialismo, desde la persona del gobernador como también otros actores de la política dentro de lo que es el Frente de Todos. Ahora parece un poco con diferencias, ¿no? Pero dialogamos con todo. En ese contexto, se ha dialogado, la verdad, que de manera fluida por un periodo de tiempo prolongado, pero en donde no se sacó ninguna conclusión ni se llegó a ningún acuerdo, como por ahí algunos medios visibilizaron y plantearon en sus gasetillos de prensa. Si no negamos, existió diálogo, como también existió y existe diálogo con otros sectores políticos. ¿Y usted cree que este diálogo, esta invitación a conversar, tiene que ver con algunas encuestas, con algunas mediciones que se conocieron en los últimos días en relación a una bastante buena intención de votos de los dos precandidatos radicales y encabezando, por supuesto, el gobernador Capitanich, pero ya tal vez no con los números del pasado y, por otro lado, su padre con un 14% de intención de voto prácticamente inamovible desde hace mucho tiempo y prácticamente sin hacer campaña, Darío. A ver, sin duda, yo creo que no hay que ser necio, no voy a ser hipócrita. En política, aquel que no tiene legitimación popular y acompañamiento popular, difícilmente se lo tenga en cuenta los efectos de lo que tenga que ver con diseño de políticas públicas como también de acuerdos políticos a futuro. No nos vamos a hacer, a mentirnos ante nosotros, somos totalmente necio. Entendemos que como posicionamiento, como fuerza política, no es poca cosa lo que ha logrado el Frente Integrador a lo largo de estos años y que tiene que ver, sin duda, sin duda, sin duda. No dudo de ello y habla un poco del trabajo y la coherencia política que venimos manteniendo en el tiempo. Y que, bueno, que nos tengan presente, que se dialogue con nosotros, que interesemos a todo el arco, porque como te decía, hablamos con todos, no solamente con el oficialismo. También se ha hablado con los más altos dirigentes y candidatos de la oposición. Todos quieren dialogar con nosotros. Entonces, nosotros como somos hombres de política y creemos en el diálogo, somos respetuosos de la manda popular y con los dirigentes políticos y escuchamos y dialogamos con todos en ese sentido. Nos parece que esa es la manera. Construimos política desde la política, no desde la antipolítica. Claro. Diputado, es decir, de momento ustedes siguen en la postura de que irían por fuera del Frente Gobernante con candidatos propios, su padre encabezando la fórmula. Así es. Nosotros desde el 2019 venimos trabajando en ese sentido. Estamos en diálogo con otras fuerzas políticas que quieren de alguna manera sumarse y crecer y ampliar este frente político que llama, convoca a distintas vertientes y banderías políticas. Y dialogamos con todos. Después las locuraciones, conjeturas que se llevan adelante, bueno, pasarán a ser eso solamente, ¿no? La idea es presentar candidatos en cada una de las localidades del Chaco. ¿Están trabajando en eso? Así es. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una organización, un trabajo, no de ahora que estamos en un proceso electoral ya definido, sino que lo venimos haciendo todos los días con mucho esfuerzo desde el 2019. Nosotros somos grandes en nuestras redes sociales y demás, nunca nos detuvimos, sea en un proceso electoral, sea fuera de un proceso electoral. Siempre caminamos la provincia, recorrimos cada municipio, en donde, bueno, se visitan referentes, actores políticos, como también se dialogan con la comunidad, con las fuerzas vivas, en aras de contar un poco qué entendemos y queremos para la provincia, como también escuchar a la gente, de donde también nosotros tomamos la vivencia y el parecer de la gente para construir nuestra plataforma política de cara a un proceso electoral. Disculpe la insistencia, su padre dijo que de candidato a vice él no va, no se baja de su intención de ser candidato a gobernador. Si hubiera un ofrecimiento por parte del frente que gobierna el Chaco para completar la fórmula, para que usted complete la fórmula, ¿estaría dispuesto a aceptarlo? ¿Esto lo tendrían que charlar? Mira, siempre lo dije desde muy pequeño, yo milito del año 96, hoy tengo 42 años, así que imagínate lo joven que era. Pertenezco a un movimiento, a una construcción política y voy a estar donde mayor sirva y mayor utilidad tenga. No pasa por tal o cual cargo, la utilidad y lo que yo pueda colaborar. Si la definición de nuestro partido, nuestra construcción política es que sea candidato o no lo sea, la voy a acatar y voy a trabajar como siendo candidato, como no siendo candidato a nada, con la misma convicción y el mismo esfuerzo y compromiso que lo hago siempre. Mirá, en 2019 todos hablaban de que iba a encabezar la lista de diputados de la provincia, hubo ofrecimientos de distintas índoles, cargos muy altos a nivel provincial también, y decidí competir en mi territorio, en el municipio de Juan José Castelli, que para todos era la elección más difícil, la decisión más difícil que tomaba. Entonces, la verdad que en lo personal, si bien uno tiene aspiración política, más aún con la juventud que uno tiene, representar el unicato de la gobernación es una responsabilidad muy importante y donde uno puede llevar adelante un montón de deseos y acciones políticas que quiere brindar, voy a estar en el lugar donde tenga que estar, como militante en el llano sin ser candidato o siendo candidato en el lugar que más le sirva a la construcción política de la cual formo parte. ¿Descartamos una posible fórmula Basilev-Basilev? Es muy difícil, muy difícil, es una posibilidad, pero la política es el arte de lo posible, es una posibilidad, pero la verdad que tenemos mujeres y hombres muy importantes dentro del Frente Integrador, tanto en la ciudad de Resistencia como en el interior provincial, que tranquilamente también pueden componer esa oferta electoral. La verdad que uno trabaja, se formó, aprendió mucho de nuestro líder y conductor, por obvias razones, pero no pasa por acordar determinado cargo o no, sino por que es lo que nosotros entendemos la provincia necesita, se replique en el Frente Electoral, en la propuesta y plataforma política que vamos a llevar adelante y después se concrete en lo que es la gobernación si el pueblo nos acompaña en ese sentido, eso es lo que nos preocupa a nosotros. Porque la verdad que nosotros, como te decíamos, construimos política desde la antipolítica, pero no vivimos de la política, nosotros vivimos de nuestra profesión, de nuestro trabajo, no de la política, pero nos metemos en política primero porque nos apasiona y segundo porque queremos dejar para futuras generaciones una mejor tierra, un mejor lugar en donde puedan vivir de una mejor manera, donde las posibilidades sean mayores y mejores para las nuevas generaciones. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro anhelo, por eso nosotros siempre incentivamos a los jóvenes, pero sobre todo a las cosas que participen en política, que se involucren, más allá de que puedan estar o no en nuestro frente, pero que sí que participan para construir de esa manera y de manera cívica un mejor lugar en donde podamos vivir. Gracias por este contacto con Norte Grande Federal, muy amable como siempre. No, a vos, al equipo y por supuesto a la audiencia. Abrazo grande, saludos. Contacto entonces con el diputado provincial Darío Basilev Ivanov, tirando varias definiciones y varios títulos, chicos. Exactamente, Edgar, definiciones importantes, están hablando con distintos sectores, están viendo la posibilidad o no de alianzas, es un poco lo que plantean miércoles pasado con Marcelo Edgar, acerca de que hoy por hoy ganar solos es imposible. Para cualquiera. Para cualquiera, exactamente, para oposición y para oficialismo. Así que seguramente habrá que ver las intenciones y las aspiraciones que tiene el Frente Integrador, como lo decía el diputado Ivanov, acerca de poder hacer alianzas con alguien, con algún sector. En este caso confirmó que están hablando con todos, con oficialismo y oposición. Bueno, me voy, pero quiero desearles mucha suerte, desearles mucha suerte a dos queridos amigos y colegas aquí de esta casa que arrancan con una nueva propuesta radial en nuestra Radio Cadena Federal, a Mara, a Omar, seguramente les va a ir muy bien, porque son grandes profesionales. Exactamente, a las 22 arrancan. Termina el informativo, se traslada Mara a rumbo a la radio, al estudio de Radio Cadena Federal, Omar ya está listo, preparado. 93.3. 93.3, exactamente. Así que los invitamos a todos a que se sintonicen, 93.3 Cadena Federal, de 22 hasta la medianoche. Muy bien, una linda propuesta, para los noctámbulos. Sí, sí, seguramente va a ser un muy lindo programa para que la gente se pueda acompañar en el último tramo de la jornada. Así es, así es. Edgar, nos vemos el miércoles. Un gusto, chicos, efectivamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Me arrancó hoy a la mañana también, mucho éxito. Arrancamos hoy a la mañana bien, bien, como si nos conociéramos de años con Guille. No, nos conocemos hace mucho, trabajamos no tanto, pero un muy buen equipo con Florencia, con Guille, y la semana que viene se suma a Lola y, por supuesto, nuestro operador. Exactamente, así que buenos cambios en la radio. Así que bienvenido sea. Gracias, Edgar, nos vemos en la mañana. Gracias a ustedes. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.